Para demostrar que mi pensión estaba mal calculada, tuve que liberar una gran batalla. Luché contra la indiferencia, luché contra los trámites inútiles, luché contra mi propia ignorancia. Pero gané, gané con la única arma que tenía, la información. Pregunta lo que te interese a las 240 dependencias del gobierno federal. Con una solicitud de información puedes mejorar tu vida. Y Fai.